¡Hala! ¡Mira el otro, oye! ¡Mira el otro, oye! ¡Mira todo un coño! ¿Qué tiene? Yo también todo el chivo en la televisión, pero... ¿En televisión? No solamente tele, radio... ¡Radio! ¡Plancha la... ¡El trementonazo del verano! ¡Tro, sigo Laura! ¿Aquí se duerme? ¡Despierta, oye! ¡Oye, despierta, por favor, mis carnarios! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Y ellos son! ¡Y ellos son! ¡Los únicos! ¡Rodrigo! ¡Así es! ¡Así es! ¡Pome la musiquita, papi! ¡Miren el baile! ¡Miren el baile! ¡Qué tiene, Rodrigo! ¿Está vacilando? ¡Oiga, qué pasó! ¿Por qué baila así, Rodrigo? ¡Hasta, Dios! ¡Enséñale cómo se baila! ¿Está vacilando? ¡Ah, enséñale! ¡Oh! ¡Se volvió Will Smith! Muy bien, Will Smith. Muy bien, así se... Mira, a ver... Desde que te han dicho que eres revelación del año, ya no tú ni te interesa el... Ni te interesa el... No, sigue la pauta, él se lanza, nomás. Es verdad, es verdad. Deja que pregunte primero el nombre, y poco a poco vas a llegar, pero tú tienes unos 15 años. Nombre completo, Rodrigo. Rodrigo Sánchez Patiño. ¡No! ¡No puedo ver! ¡No, ya! ¿Tu nombre? ¡Ah, de casa! Tranquilo, Pepe, primo. No, quítate el nombre de mi esposa de la boca. Yo soy este... Rodrigo Sánchez Miorino, pe. ¡Rodrigo Sánchez Patiño! Rodrigo, desde... Tengo varios nombres, pe. A ver. A veces me dicen Pepe. Ya. Pepe Lao. Johnny. ¿Johnny? Johnny, pe los tengo. Broma, cosita, broma. No, 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 no. ¿Por qué otra vez, no? Otro casetado. No, 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 no. Rodrigo tiene calle, esquina, callejón. Tiene pista, todo tienes tú, Rodrigo. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? ¿Quiénes fueron los vándalos que te acompañaron? En Barranco. Ahí tenemos comidas importantes en Barranco, hierbas. ¡Oye, oye, no! ¡Pasí, silencio! Rodrigo, por Dios. Distrito Ecológico. Puro vegano, puro vegano. Es la patada de mi gente ecológica jamaiquina. Rodrigo, tú de muy chico has estado en la televisión. Sí. ¿Qué edad, más o menos? Catorce, empecé a hacer algunos... ¡Chivolo! Antes del Loro Lorenzo. ¡Miré el otro, oye! ¡Miré el otro, oye! ¡Miré el otro, oye! Yo también estaba chivón en la televisión, pero... ¿En televisión? No solamente tele, radio. ¿Radio? Plancha, lavadora. No, 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 no. ¿Radio, lavadora, qué es eso? Mi viejo ha sido técnico. Películas. ¿Cuántas películas has hecho? ¿Cine? Sí, como unas catorce, por ahí quince, ¿no? Esta es la segunda de Solterón, así que espero que la gente vaya al cine el catorce, catorce de abril. ¿Tú también has estado en el cine? ¿Qué es eso? ¿Has estado en el cine, tú? Uy, diez años en el cine. ¿Diez años en el cine? Afuera vendía cancha, cuidaba, cuidaba carro también. ¿También? No me vas a creer, ah, tengo una foto con Will Smith y con Jim Carrey. Tremendos artistas, ¿cómo? No, tengo la foto, la conseguí dos lucas. Vamos a ver, pasarela, pasarela, pasarela. Rodrigo Modela. Oiga, qué papacito, miren esa cara. Él tiene barrio, él tiene esquina. El otro no sé qué tiene. Rodrigo es muy versátil, pero nunca te he escuchado cantar. ¿Cantas? Un poquito. Hemos cantado un poquito. Un poquito, un poquito. A ver, a ver. Pero no sé. Aguacho me fui, algo. Y se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. Ahí está, arriba Perú. Vamos a mundial, ¿no? Me llamo Perú, pues mi raza peruana. ¡Arriba Perú! Con la sangre llena, pintó los colores de mi cabello. Yo también. ¡Uy, caballo, yo! ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde? ¡Dónde, saca! Me llamo Perú. Oiga. Yo también quiero un menú, porque para comiendo. Bueno, gracias. Bailecito, bailecito. Bailecito, bailecito. Bailecito, bailecito. Hoy es igualito, ¿verdad? Eh, eh. Y así se quejaba. Baile igualito. Es igualito. Voy a contar un secreto. A ver, a ver. Yo lo conozco a Rodrigo. Rodrigo no usa ropa interior. ¿Hoy te has venido con ropa interior? No, nunca. No uso. Carita con caíta. El otro no usa porque no le gusta lavar. Carita con caíta. Pero son. Pégase, pues. Igualito. No. 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 No no. ¡Gracias!